hola muy buenas hoy os traemos en vandal un nuevo gameplay comentado en esta ocasión de days gone un nuevo titulo exclusivo de playstation 4 que se pondrá a venta el 26 de abril y al que ya hemos podido jugar durante 3 horas. Desarrollado por ben estudio los creadores de la saga sinful filter con este juego vuelven a las consolas de sobremesa con una gran aventura de acciones mundo abierto con zombies elementos de supervivencia y que como vamos a contar en el siguiente vídeo nos ha gustado bastante. Aquí ya estamos viendo al protagonista de la aventura decon saint john un caza recompensas motorista que sobrevive en solitario en este mundo pos apocalíptico que hace lo que puede para ganarse la vida y que busca motivos para seguir con vida después de haberlo perdido prácticamente todo su motocicleta será algo más que un medio de transporte es prácticamente como una compañera como el caballo de redemption 2 tendremos que echarle gasolina repararla cuando se estropea e incluso podremos mejorarla aumentando su potencia y el ruido que realiza es un elemento muy importante la jugabilidad que protagoniza su propia escena de acción y que tendremos que tener en cuenta a la hora de afrontar ciertas situaciones colocarla por ejemplo de la manera más adecuada para salir huyendo en cualquier momento. Aquí estamos viendo una de las escenas cinemáticas de las muchas que tendrá esta aventura que como suele ocurrir en los grandes exclusivos de playstation 4 pues tendremos una historia muy desarrollada con una gran carga narrativa y bueno no sólo será un juego de acción con zombies con supervivencia sino que la historia todo lo que le ocurre a la protagonista y como en este momento de su pasado será muy importante a lo largo del juego es algo que ya se ha convertido en una marca de la casa de sony que sus juegos tengan grandes historias y days gone no va a ser menos. En un principio puede parecer que su historia no es demasiado original ya sabéis un mundo post apocalíptico porque ha habido una infección que ha convertido la humanidad en una especie de zombies y es un punto de partida pues prácticamente idéntico al de juegos como The Last of Us pero luego bueno el protagonista tiene su propia historia su personalidad y sin entrar en más detalles para no estropear sorpresas creo que bastante interesante el punto de partida de la historia veremos cómo se desarrolla pero me ha gustado este protagonista un poco que sobrevive como puede que no tiene casi motivos para seguir con vida y es un mundo muy hostil muy peligroso y eso no lo transmite desde todos los puntos de vista tanto en la jugabilidad como en la propia historia y aquí ya estamos viendo los temibles y peligrosos enemigos a los que nos enfrentaremos a lo largo de la aventura los freakers unos zombies en esta ocasión de los ágiles y rápidos que no dudarán ni un segundo en echar a correr hacia nosotros en cuanto nos escuchen o en cuanto nos vean en solitario en grupos de dos o tres puede parecer que no son demasiado peligrosos pero hay que tener mucho cuidado porque nunca sabes dónde se esconden o si están por los alrededores así que en cuanto escuchan un poquito de ruido empiezan a salir hasta debajo de las piedras y hay que tener mucho cuidado porque como te veas rodeado de varios de ellos la cosa se pone muy peleaguda y además la munición no sobra en este juego ya me pasó en más de una ocasión que me quedé sin balas en la que tuve que utilizar las armas cuerpo a cuerpo que además se deterioran con el uso así que el sigilo es una muy buena opción para resolver muchas de las situaciones del juego todos los enemigos que puedas limpiar sin hacer ruido sin usar armas de fuego mejor que mejor ir con un cuchillo por la espalda tener cuidado pero bueno aquí estamos en una ocasión en la que estamos viendo cómo va un poquito la acción directa del juego como bueno pues te puedes despachar a estos enemigos a golpes a tiros pero ya os digo por mi experiencia que no es lo más recomendable hay diferentes tipos de freakers están los comunes hay unos que gritan cuando nos ven otros que van en solitario pero que son muy fuertes incluso hay freakers niños que cuando nos ven se suben a los tejados y solo nos atacan si nos ven muy débiles y aquí estáis viendo una de las actividades del mundo abierto los nidos de freakers madrigueras repletas de enemigos que tenemos que limpiar también es interesante que los freakers tienen diferentes comportamientos dependiendo de si es de día o si es de noche porque de noche salen a cazar también de si llueve por ejemplo porque cuando hay lluvias torrenciales se ven obligados a salir de sus nidos y es algo bastante interesante como les han dado vida a estos enemigos como salen al río a beber como van a cazar a comer y no son los únicos tipos de freakers que hay porque esta infección que ha afectado a todo el mundo a los humanos también ha infectado a los animales como estáis viendo aquí y nos encontraremos con osos con pumas con cuervos que han sido infectados y que tienen un comportamiento mucho más agresivo de lo normal y que son evidentemente más fuertes aquí estoy viendo este oso como literalmente revienta nuestro protagonista como en todo buen juego de ambientación pos apocalíptica pues bueno también tenemos enemigos humanos hay diferentes facciones en el mundo de days gone y no las podemos encontrar tanto en campamentos como en todo tipo de misiones incluso cuando exploramos el mundo abierto puede ocurrir que te pongan emboscadas que te pongan trampas me ocurrió por ejemplo que iba conduciendo con la moto y con un cable de acero me pegué un trastazo y me asaltaron varios enemigos también a veces se encuentran subidos en los árboles francotiradores que te intentan asaltar y está muy bien conseguida la sensación esa de que siempre te sientes en peligro en el mundo de days gone ya sea por los freakers ya sea por los enemigos humanos nunca puedes estar tranquilo incluso por los animales siempre en cualquier momento te puede saltar una amenaza y tienes que tener mucho cuidado la jugabilidad funciona muy bien el control responde perfectamente es muy ágil y rápido muy agradable pero lo que no me acabo de convencer es la inteligencia artificial de los enemigos humanos a los freakers se lo puedes perdonar porque no dejan de ser zombies y son estúpidos pero la inteligencia artificial de los humanos deja mucho que desear a veces se quedan de manera muy estática parados tienen comportamientos erráticos no saben sacarte de las coberturas y esperemos que en el tiempo este final que queda de desarrollo porque esto no dejaba de ser una beta que la cosa mejore un poco y que pulan el comportamiento de los enemigos la inteligencia artificial porque es así de los pocos defectos destacables que le he visto al juego en al menos estas tres primeras horas que he podido jugar como ya es normal los juegos de acciones mundo abierto podemos jugar con acción directa con sigilo como decía antes aquí estáis viendo una mecánica con los primáticos de marcar a los enemigos exactamente igual que en far cry juego al que me recordó de ciertos aspectos y es un juego que premia mucho el hecho de jugar con estrategia con ser paciente con observar los alrededores dedicar un tiempo a marcar a los enemigos planificar una estrategia antes de entrar en combate o antes de entrar a un sitio y bueno tiene mucho sentido no por la ambientación de supervivencia post apocalíptica porque hay muy pocos recursos no sobra la munición y es un juego que te premia si juegas de esta manera con sigilo y a mí personalmente es algo que me gusta mucho y que creo que tiene sentido además con la ambientación ya no os digo si encima están por ahí los freakers los zombies en cualquier momento pueden oír así que conviene no llamar demasiado la atención y no hacer mucho ruido y todo lo que os encontréis por ahí pues a la saca porque os hace falta para construir botiquines y curaros la vida os hacen falta recursos para reparar la moto para mejorar las armas para comerciar también en los campamentos así que bueno lo que es el crafteo por así decirlo en la recogida de objetos pues también como no puede ocurrir de otra manera en un juego de supervivencia y con un mundo post apocalíptico pues es muy importante la recolección de recursos es una aventura que recoge mecánicas de muchos juegos que ya conocemos como decía antes esa mecánica de marcar enemigos de far cry luego también hay una opción de rastrear pisadas y huellas esta visión de detective también que parece que no puede faltar en cualquier juego y luego pues aparte de las escenas de acción contra zombies o contra humanos las que más me gustaron fue por ejemplo esta en la que se mezclan los zombies con los humanos creo que son algunos de los momentos más interesantes del juego cuando están los diferentes tipos de enemigos en el mismo escenario por las situaciones que se producen muchas veces inesperadas es un juego en el que si listas todo lo que ofrece todas las posibilidades que tiene pues que tiene mundo abierto tiene zombies tiene supervivencia todo esto lo hemos visto en un montón de juegos en los últimos años no suena a nada especialmente original pero lo cierto es que si lo pensáis no hay ningún juego al menos triple a una gran superproducción que coja todos estos elementos y los mezcle en una única aventura y es lo interesante de this gone no que no ofrece por separado nada demasiado original pero lo que sí que es diferente o que yo no lo había vivido de esta manera es la mezcla es como haber cogido the last of us y llevar su concepto a un mundo abierto y creo que es muy interesante y además es un juego que es cierto que quizás no se pueda acodear con los grandes triple a de sony en cuanto al pulido de las animaciones o los gráficos pero que por otro lado ofrece sus propias virtudes y es una jugabilidad un poquito más sistémica menos scriptada o menos guionizada y creo que hace que el juego sea muy divertido muy imprevisible en muchas ocasiones y creo que es muy interesante su estructura de mundo abierto pues ya sabéis la clásica de misiones principales misiones secundarias actividades favores todo tipo de coleccionables luego tenemos pues esta mecánica como decía yo de la moto en la que le tienes que echar gasolina la que tienes que reparar con piezas el control de la moto por cierto es fantástico me encanta por las físicas que tiene las animaciones se controla muy muy bien y creo que es algo importante porque vas a pasar un montón de horas de aquí para allá con la moto moviéndote por los amplios escenarios y que conducirla sea satisfactorio creo que era algo bastante importante y para mí lo han conseguido me gusta mucho conducir la moto en este juego y estamos llegando a uno de los campamentos o asentamientos que hay en el mundo de days gone en nuestro protagonista no pertenece a ningún lugar es un nómada un caza recompensas que va de aquí para allá trabajando y haciendo favores a quien se lo pida poco a poco si hacemos trabajo para un campamento pues nos vamos ganando la confianza de sus habitantes desbloqueando diferentes ventajas y bueno es una parte del juego el comercio mejorar a nuestro personaje mejorar la moto las armas que es también muy importante según derrotamos enemigos y realizamos misiones pues bueno vamos consiguiendo los típicos puntos de experiencia con los que obtenemos puntos de habilidad que nos permiten ir desbloqueando los diferentes árboles de habilidades pues ciertas mejoras para el personaje ciertas habilidades también que bueno que van aumentando las posibilidades jugables según avanzamos en la aventura no es muy sorprendente en este aspecto pero me pareció bastante completo como puedes ir enfocando un poco las mejoras de tu personaje más basadas en el combate directo más basadas en el sigilo en la exploración del entorno y bueno como ocurre en estos juegos ya sabéis que en las primeras horas ves un montón de habilidades que te apetece desbloquear y que no puedes y bueno poquito a poco tienes que ir ganándote todas estas ventajas que incluyen acciones bastante importantes por ejemplo hay una habilidad que te permite cuando apuntas ralentizar el tiempo como un bullet time que creo que es bastante interesante y bueno pues este toque es rolero que no puede faltar ya en ningún gran triple a pues también está presente en days gone y por último me queda hablar de los gráficos esto que estáis viendo aquí no es lo que yo pude jugar lo que puede capturar esto es un vídeo que nos ha proporcionado sony ya que no nos permitieron capturar y tengo que decir que jugando en playstation 4 pro en una tele 4k y con hdr el juego se ve bastante mejor de lo que estáis viendo o apreciando en este vídeo a mí me sorprendió se ve muy bien la ambientación que tiene en estos pasajes de los bosques de oregón es bastante espectacular en ocasiones los efectos climáticos como la lluvia la nieve la iluminación me gustó mucho también me gustó la cantidad de detalles que tienen los escenarios luego todo se mueve de manera muy estable a 30 fps y bueno en definitiva me dejó bastante satisfecho quizás hay detallitos mejorables como a veces son las animaciones o las físicas y algunas texturas también tiene algunos problemillas con la carga de texturas que bueno todavía tienen tiempo de arreglarlo pero bueno es un juego que yo creo que visualmente os va a sorprender las imágenes y capturas que estoy viendo creo que no lo hacen del todo justicia y luego todo redondeado por un gran doblaje al castellano algo a lo que ya nos tiene acostumbrados sony en todos sus juegos y que una vez más no vuelve a fallar y están muy bien las voces en español que que pudimos escuchar durante estas tres horas de juego como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo de esgo me ha gustado bastante me parece un juego muy entretenido con muchas posibilidades muy completo de estos títulos de acciones mundo abierto que si os gusta el género pues os poneis a hacer cosas a ir de aquí para allá a realizar misiones actividades a mejorar el personaje y se os pasan las horas si no os habéis dado cuenta y luego aparte creo que las expectativas para muchos están un poquito bajas y creo que más de uno de vosotros os vais a sorprender cuando pongáis a jugar a days gone y esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo un saludo